Deja de poner esa foto puto, elige al jugador que quieres que gane de los 3 nominados el pack de elección de jugador que recibiste, si ganan los artículos tendrían las siguientes posiciones, atención, Dembélé, no, no me jodas, por qué, Dembélé MCO, ojito, Meunier MCD y Saint-Maximin delantero centro. El ganador también recibirá una mejora temática de sus estadísticas y estará disponible en SBC el sábado 4 de julio por tiempo limitado. Y aquí están los jugadores día de votación, yo voy por Dembélé y que sea lo que Dios quiera. Y continuando con el video tenemos el ganador de la votación pasada, nada más y nada menos que Kimpembe, media 93, ritmo 85 de aceleración, sprint de 90, bastante rápido. Tenemos el atributo de pases, pase corto 95 y pase largo 90, el tema regate, agilidad 90, cuidado eh, balance 76, reacciones 95, control de balón 96, regates 71 y compostura, hijos de puta, que culazo. Y por último compostura de 98, el tema defensivo 93 de defensa general, intercepciones 95, cabeceo 90, percepción defensiva 90, entradas 93 y por último barridas 93. Tema físico, salto 87, energía 90, fuerza 95 y por último agresividad 99. Nos está pidiendo dos plantillas, la primera plantilla es una plantilla con temática del PSG, requisitos del PSG, pide uno, ¿no? Calificación 83 y química 75. Y luego tenemos otra plantilla que nos pide un jugador de la Ligón, calificación 85, o sea media de 85 y por último una química de 70. No está tan mal, sinceramente no se me hace caro, ¿cuánto le echas a un buen cubero? Y continuamos con el segundo SBC del día de hoy, tenemos el SBC Día Votación Destacado de Verano. Este SBC nos está entregando dos cositas, una ficha de food draft y un pack de jugadores de oro premium. Básicamente nos pide jugadores especiales mínimo 3, calificación 79, química 45, realmente está sencillo. En el tercer grupo de SBC es disponible el día de hoy, tenemos partidos de primera línea, tenemos marquesinas para que también puedas armártelas y tener alguna y probar suerte para obtener alguna carta especial. Los puedes ver en pantalla, básicamente son las marquesinas que tenemos disponibles el día de hoy. Y hablo así para hacer un poco de tiempo, para que tú puedas leer y poner pausa y poder ver los requisitos. Te amo. Y el último SBC del día de hoy es este que se denomina Momentos para Enmarcar. Nos da un pack de jugadores premium Electrum y este SBC nos está pidiendo básicamente lo siguiente. Nos está pidiendo nacionalidades mínimo 3, jugadores de un club máximo 3, jugadores especiales mínimo 1, calificación global 75, química 70 y número de jugadores en la plantilla 9. Bueno amigos, yo me despido de este video, espero les haya gustado, espero les haya informado y sobre todo les haya entretenido. Yo soy Conan y ellos son mis bros aquí en el chat. Siempre estamos aquí en Twitch a las 11 de la mañana y nada, te espero aquí para tener una aventura más. Cuídate, muchos abrazos, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.